Mi nombre es Jorge Andrés García Vázquez, a continuación presento un video de los daños causados por trips en Astromelia. El nombre de este género proviene del apellido del botánico sueco Baron Klaus Astromer. El cultivo se ha desarrollado aproximadamente 40 años en varios países del mundo. Se distingue por sus hermosas flores, amarillas, anaranjadas, etc. Detalles rígidos e incluye 60 especies. Trips. La ubicación depende del estado de desarrollo del insecto. La larva 1 se encuentra generalmente en la flor, cáliz, frutos. La larva 2 se encuentra en la flor, en las anteras, en el embés de las hojas. La popa normalmente se encuentra en el suelo. Los adultos son buenos voladores y gracias a su pequeño tamaño y a la forma de sus alas se dispersan fácilmente por el viento y viajan adheridos a superficies. Daños ocasionados por trips. Los más importantes, franquinela occidentales, tabasi y palmi. El último es considerado plaga cuarentenaria en Colombia. Por su aparato bucal, chupador, punzador, provoca manchas de color blanco, necrosis en el tejido y son vectores de virus. Monitoreo con trampas externas. Se pretende conocer presencia dentro de los invernaderos, establecer riesgos e implementar programas y medidas de control. El monitoreo con trampas es obligatorio y supervisado por profesionales. El ICA hace la identificación. Monitoreo directo. Se revisa flor secundaria sacudiendo y se cuenta el número de individuos por cuadro. Se anota en el plano. En poscosecha se revisa el 10% de los ramos y si hay presencia el 100%. Insectos benéficos. Para el control de trips. Predadores, acari, amblicelius, nebicelius, cucumeris, fitucelius, insecta, orius, parasitodes, ceranixus. Entre los más importantes. Uso de plaguicidas. El uso de insecticidas, tanto sistémicos, hormonales como de contacto, resulta muy efectivo para su control, pero deberá tenerse en cuenta la rotación de productos para no generar resistencia. Dependiendo del clima, las aplicaciones deben realizarse cada cuarto día hasta que las poblaciones disminuyan. Hongos entomopatógenos, boberia baciana, facelomices fumosorrosius y lecanicilium lecani. Cuidados al momento de la aplicación para el operador. Se deben usar los elementos de protección personal. Entre ellos está overol impermeable, los guantes, botas de caucho, la pieza facial y el visor. Es importante leer las etiquetas y hojas de seguridad de los productos, conocer los riesgos de la aplicación y utilizar las dosis de los productos adecuados. Conclusiones. Es importante conocer los ciclos de vida de cada insecto y así poder atacarlos justo en su momento, teniendo en cuenta todas las propuestas de un manejo integrado, no solo utilizando químicos, sino buscando diferentes opciones de control que ayuden a mantener poblaciones para que así sean las flores bien pagas, entregando productos de óptima calidad y que no generen impactos negativos en el medio ambiente, en las personas ni en los animales. Las recomendaciones es capacitar a todo el personal que conozcan y aprendan a diferenciar insectos plagas y benéficos. Tener un buen programa de manejo integrado de plagas. Hacer monitoreo.